Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente los ambientalistas destacan que la Corte Internacional de Justicia ratificó a esta nación centroamericana la limpieza hidragado sobre el río San Juan. Al mismo tiempo sostienen que este fallo dictado por el órgano de justicia será respetado. Creo que es bastante contradictoria la resolución en tanto que reconoce que Costa Rica violó algunos tratados internacionales, que Costa Rica no hizo administrativamente lo que correspondía a un estudio de impacto ambiental y lógicamente ningún científico, ningún técnico, ningún experto va a poder decir cuáles son las afectaciones si no hicieron el estudio. Entonces realmente aquí hay una contradicción porque está más que manifiesto el daño, está ya por Nicaragua investigado cuáles son las especies tanto de los recursos hídricos como las especies de la misma biófera, reserva de la biófera, y aún la misma expresidenta Chinchilla reconoció de los daños que se hicieron en los bosques costarricenses, en la biodiversidad costarricense, aunque lamentablemente ella decía que los daños llegaban hasta las márgenes del río San Juan. Evidentemente la naturaleza no tiene fronteras. Cabe destacar que en el 2010 esta nación centroamericana inició el proceso de dragado en el río San Juan para facilitar la navegación según información oficial. Con este dato regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.